La integración escolar es un proceso que permite integrar niños y niñas con alguna condición, ¿verdad? Hay espacios donde hay niños y niñas sin discapacidad, de acuerdo con lo que plantea Carlos Sosa en el 2014. Y también vamos a entender que en la integración escolar, este va a ser un proceso que afecte de manera positiva a la escuela en su conjunto, porque va a permitir transformar antiguas prácticas y creencias sobre los procesos de aprendizaje. Recordemos que todo este proceso de la integración al espacio escolar, ¿verdad? De ciertas poblaciones es algo que se ha empezado a trabajar desde hace 25 o 30 años, ¿verdad? Primero teníamos las tablas de curso, teníamos procesos donde niños y niñas empezaban a participar de los espacios regulares, entre comillas, del ámbito educativo de manera segmentada, ¿verdad? Y poco a poco se han establecido algunas dinámicas que permiten ir haciendo la integración en el espacio escolar. Yo sí quiero decirles que a pesar de que dentro de la dimensión ética y mis principios de vida y mis principios o mi coherencia con los derechos humanos, yo creo en la integración total de las personas en el ámbito educativo, también estoy súper consciente de las limitaciones que tenemos dentro del Ministerio de Educación Pública y también en las escuelas y colegios del ámbito privado para poder hacer esta integración de la mejor manera. ¿Por qué? Bueno, se juntan varias cosas. Primero porque en los procesos formativos de las personas educadoras no necesariamente se les dan todas las herramientas para la atención de las necesidades educativas especiales en el aula y esto no es culpa de los profesores y profesoras, tiene que ver con que nosotros segregamos todo lo que tenía que ver con educación especial y lo llamamos por aparte en una carrera como si esto no tuviera que ver nada con nosotros y por otro lado hay una ausencia de recursos dentro de las escuelas donde muchas veces el profesor o la profesora no tiene los recursos en términos del personal de apoyo para poder realizar esta integración. Entonces lo primero que quisiera es que nos desculpabilicemos. Yo sé que ustedes son profesores y profesoras del área de idiomas, ¿verdad? Entonces no nos podemos culpabilizar por una situación que tiene que ver con el entorno. Después lo otro es que en la integración en el ámbito escolar se hipotetiza que existe una resistencia de la escuela al cambio. Esto es lo que hemos creído que por eso no se da al 100% la integración que obstaculiza la implementación de la integración como una dimensión transformadora para la escuela. Pero como les decía, obviamente esta resistencia viene acompañada con las experiencias de vida que tienen los docentes y las docentes en cuanto a los recursos y las disponibilidades que tienen. Ahora bien, ¿qué es la salud mental? ¿Verdad? Porque ese es el otro tema que vamos a conversar hoy. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental implica una gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el bienestar mental, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con salud mental también tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social. Porque se entiende la salud desde un lugar integral. Es decir, que no vamos a entender la salud como la ausencia de enfermedades, ¿verdad? Porque yo puedo no tener enfermedades manifiestas, ¿verdad? Pero no tener las condiciones de salud necesarias para no llegar a desarrollar cierto tipo de problemáticas, ¿verdad? Y obviamente la salud mental tiene que ver con la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Ahora después vamos a hablar un poquito acerca de cuál es nuestro rol en la educación respecto de la salud mental. Porque de repente, sobre todo en América Latina, las escuelas y colegios del sector público se han convertido en depositarios de un montón de responsabilidades, como si los espacios escolares fuesen espacios de promoción social, ¿verdad? Entonces tenemos a las maestras. Yo he trabajado con maestras maravillosas que para que los chiquitos funcionen bien pasan a comprar tres kilos de galletas pituca, ¿verdad? Para alimentar a todo el mundo porque los chiquitos llegan sin desayunar. Entonces, ¿es ese nuestro rol o no lo es o cómo lo resolvemos? Y cómo esto afecta también la interacción en el espacio académico y el tema de salud mental. Quiero mostrarles un videíto. Dura como seis o siete minutos. Y después, más adelante, lo vamos a comentar. Me dicen si no lo escuchan bien. Súbele un poquito, André. Vamos a ver si lo logro. La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación arranca estos días en Doha. Unos 1.500 expertos y responsables políticos analizarán tanto los temas de máxima actualidad como las preocupaciones del sector. En nuestro programa vamos a ver dos de los proyectos galardonados por sus propuestas originales para resolver los grandes problemas de la educación. 2.700 millones de personas viven en el mundo con menos de dos dólares al día. Ofrecer una educación de calidad con recursos tan limitados puede parecer una utopía. Veamos cómo en Kenia han desarrollado un proyecto innovador para intentar cambiar las cosas. En Kichagi, una barriada de Nairobi, Madeleine Mujonji acicala a su hija Payson para ir al colegio. Madre soltera mantiene a sus dos hijas con un sueldo de 200 chelines kenianos, unos dos dólares, vendiendo comida en la calle. Mire, en mi época cuando tenía su edad yo no sabía hablar inglés, ni tan siquiera leer un libro en inglés, sin embargo ella lo hace. Era inimaginable para familias con dificultades económicas como la de Madeleine enviar a sus hijos a un colegio privado con educación de calidad por menos de seis dólares al mes, poco más de cinco euros. El proyecto académico Bridge International demuestra lo contrario. Se trata de una red de colegios privados de bajo coste que nació en Kenia en 2009. Su éxito radica en una pequeña tableta en la que todos los profesores reciben cada día las lecciones desde su cuartel general. Con las tabletas realmente podemos ayudar a que los profesores den los contenidos de las lecciones en clase. Además, disponemos de gran cantidad de material didáctico para que los alumnos aprendan mejor y más rápido. Para garantizar que cada centro tenga el mismo nivel, Bridge International diseña el currículo desde su sede central en Nairobi. Los expertos pedagógicos preparan los contenidos que están en un servidor al que tiene acceso el responsable académico. Los profesores sincronizan y cargan las lecciones en su tableta desde su oficina. Dispongo de una aplicación móvil. Con esta aplicación soy capaz de ver la evolución de los alumnos, supervisar la evaluación de los profesores y además, mediante el botón del vendedor, puedo acceder a los suministros y llamar a las oficinas centrales haciendo una, dos o tres cosas para mi centro. Con la tecnología podemos tener un informe de casi cualquier cosa de todas las academias que Bridge International tiene a lo largo y ancho de Kenia. El objetivo de la red es conseguir beneficios extendiendo su modelo educativo estandarizado, gestionado a través de Internet. Los responsables de Bridge International creen que la cantidad no está reñida con la calidad. Mucha gente piensa que con una red académica grande no es posible ofrecer calidad. Esto es un error. Con los sistemas adecuados, con la tecnología necesaria, con tesón, exigiendo responsabilidad a toda tu plantilla y fomentando la participación de los padres, es bueno que la red académica sea amplia. Se amortiza el coste entre un mayor número de habitantes, manteniendo precios reducidos y garantizando que más niños y niñas se beneficien. Desde que el proyecto se puso en marcha hace seis años, la Red Bridge International tiene 400 colegios con más de 126.000 alumnos. Una iniciativa que está dando ya sus primeros pasos en Nigeria. Su objetivo es continuar con su... ...para alcanzar los 10 millones de alumnos en 2025. En algunas zonas, tener electricidad es tan raro como que haya una escuela. Frenar los problemas sociales que acarrea el analfabetismo a menudo resulta imposible. En este reportaje rodado en Ghana vamos a ver cómo un libro único está cambiando muchas vidas. En una de las zonas rurales del noroeste de Ghana, la mayoría de sus habitantes son agricultores, personas sin formación, sin electricidad y sin cobertura de telefonía móvil. Un ingenioso audiolibro se ha convertido en su principal fuente de información. Este audiolibro es uno de los dispositivos más robustos, uno de los inventos tecnológicos desarrollados en el mundo en estos últimos años. Se trata de una aplicación multimedia que proporciona conocimientos importantes en agricultura o salud a personas que viven en entornos rurales, a los más desfavorecidos que habitan en estas zonas. La iniciativa ha sido desarrollada por la organización no gubernamental Literacy Bridge con la UNICEF, Care y Midagana que proporcionan contenidos sobre agricultura y salud. Contenidos que lo transforman en una emisión dramática en una entrevista o en una canción. El dispositivo funciona con unas simples pilas y se lleva de una aldea a otra. Los contenidos se cargan en las oficinas de Literacy Bridge. Los usuarios tienen unos botones sencillos para el audio. Refrace entre 35 y 140 horas de información y se puede reproducir tantas veces como se desee. Gracias al audiolibro aprendemos dónde conseguir el fertilizante y cómo utilizarlo en nuestros cultivos. En estas comunidades el audiolibro es la única fuente de información moderna sobre agricultura y salud. El audiolibro nos enseña muchas cosas, especialmente sobre el brote de cólera de este año en Ghana. Gracias a los audiolibros hemos aprendido mucho y estamos seguros de que con las medidas que hemos puesto en práctica estamos protegidos ante el cólera. El dispositivo permite al usuario grabar un comentario sobre el programa con un simple clic. Con el análisis de los comentarios de los usuarios, ya que el audiolibro está diseñado para que puedan grabar un mensaje, podemos saber en qué medidas están beneficiando de la información que contiene. Y podemos hacer que el dispositivo llegue a todas las familias, ampliar el proyecto a toda la región noroeste, a toda la provincia de Guirapa o incluso a toda Ghana. Su distribución alcanza 5.000 hogares en 50 aldeas de Ghana. Espero que les haya gustado nuestro programa. Volveremos pronto con los premios WISE. Sigan con nosotros. Learning World, en asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. Ok, no vamos a compartir ahora las impresiones del video, pero las vamos a conversar después, porque la primera pregunta que ustedes deben estar haciendo es, ¿qué tiene que ver esto con salud mental? Entonces ahora, después lo vamos a enlazar con los procesos de integración y de salud mental. ¿Cómo o qué tiene que ver la escuela con la salud mental? Yo quisiera que ustedes se pregunten y se respondan y si alguna o alguno quisiera comentar alguna respuesta, pues le pide ahí por el chat a Pamela para que le podamos abrir el micrófono. Pero pregúntense ustedes, ¿ustedes han tenido dentro de sus aulas niños o niñas que no hablan por timidez o por miedo, ¿verdad? Pregúntense si han tenido niños o niñas que se comen las uñas, que se arrancan el pelo, que tienen tics, que llegan con sueño a clases, niños o niñas que no juegan, que tienen dificultades para interactuar con otras personas, que no se miran a los ojos, ¿verdad? Que parece que permanentemente tienen miedo de interactuar o de intervenir o de participar. Han tenido niños o niñas que vienen de contextos de violencia, por ejemplo, ya sea de violencia intrafamiliar o de otros tipos de violencia que tienen que ver con los entornos donde estos niños y niñas se desarrollan. Si cualquiera de esas respuestas en ustedes ha dado que sí, entonces, bueno, es fundamental que trabajemos la salud mental. De repente a nosotras y nosotros se nos olvida para qué existe la escuela y cuál es nuestro propósito. Recordemos que los espacios educativos son o existen, han sido creados para formar ciudadanía. Es decir, esas personas que nosotros tenemos hoy en las aulas van a ser las personas adultas que el día de mañana se van a hacer cargo de esta sociedad. Por lo tanto, lo que esperamos hacer desde los espacios formativos es poder darles todas esas herramientas que requieren para que puedan ser adultos y adultas, no solamente responsables, sino que puedan ser también personas íntegras y personas felices. Entonces, la salud mental debe ser y ha sido en Costa Rica desde hace algunos años, y eso ahora vamos a ver un documento que lo aclara, un eje transversal del proceso formativo y educativo de nuestra población estudiantil y de toda nuestra niñez y adolescencia, ¿verdad? Es decir, que desde los espacios académicos tenemos la responsabilidad de entregarle a los niños y las niñas las herramientas necesarias para que el día de mañana sean personas saludables, no solamente personas llenas de información, ¿verdad? Y esto lo recuerdo porque a veces se nos olvida para qué estamos al frente del aula, ¿verdad? Para qué estamos en un espacio formativo o qué es lo importante y lo prioritario. Lo importante y lo prioritario cuando yo tengo un niño o una niña que está sufriendo violencia, que viene, qué sé yo, con golpes evidentes en el cuerpo, que viene todos los días triste, que viene con hambre o que vemos que, no sé, no tiene sus herramientas completas para el trabajo en el aula, es más importante exigirle la tarea o atender esa situación que está viviendo esta persona. Es algo que muchas veces nos tenemos que preguntar porque a veces lo perdemos de perspectiva. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo todavía estaba estudiando que había un pequeño documental que hasta creo que era producido por la UNED de la mancha de grasa. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes lo vio. La mancha de grasa era un pequeño documental de un niño, de un precario, ¿verdad? Que llegaba con la tarea con una mancha de grasa a la escuela y la maestra no le recibía la tarea. Pero cuando estamos hablando de integración, de necesidades educativas especiales, de personas, de contextos diversos, también tenemos que contemplar esa diversidad de contextos que va a tener repercusiones directas en el desempeño que estos niños y estas niñas puedan tener en sus procesos formativos. Entonces, en la salud mental y la educación, el factor importante aquí, ¿cuál va a ser? El desarrollo psicosocial de estas personas. ¿Por qué? Porque es el desarrollo psicosocial el que va a influir en el rendimiento escolar. Un niño o una niña que no se siente bien en el espacio educativo va a ser una persona que va a tener un rendimiento académico menor que el de las otras personas. Muy probablemente ustedes ya han recibido formación en términos de la aplicación de adecuaciones curriculares. Yo aquí les quiero recordar que la teoría sobre adecuaciones curriculares que viene de los contextos europeos, y esto lo explica Superén Lady Meléndez, que es la gran maestra de adecuaciones curriculares en este país, ¿verdad? Las adecuaciones curriculares nacen en los contextos europeos para atender a las personas migrantes de la Europa del Este después de la caída del mundo de Berlín que llegan a Europa del Oeste y que tienen serias dificultades de integración porque culturalmente hay un montón de rupturas y porque en el lenguaje, ¿verdad? No hablaban los idiomas que se hablaban en Europa del Oeste, etcétera, etcétera. De ahí nace el término de adecuación curricular, ¿verdad? Que es primero para la atención de esas diversidades que tienen que ver con lo cultural. Y vean que nosotros también cuando recibimos población migrante en nuestros contextos educativos, cuando recibimos población de pueblos originarios, etcétera, también tenemos que hacer esa adecuación curricular en términos culturales porque de lo contrario vamos a estar afectando el desarrollo psicosocial de estos niños y estas niñas. ¿Qué pasa con un niño o una niña migrante nicaragüense que tiene un profesor o una profesora que es xenofóbico, ¿verdad? Obviamente se va a sentir mal en la clase. Eso va a afectar su desarrollo, va a afectar su rendimiento, va a afectar su bienestar personal, ¿verdad? Y posteriormente va a ser un adulto o una adulta llena de resentimientos porque fue maltratado desde el espacio educativo que debe ser un espacio seguro para esta persona. Igual cuando entendemos diversidades de orden personal, ¿verdad? Que muchas veces en el campo educativo cuando hablamos de la integración nos referimos o lo reducimos al campo de las personas que tienen o presentan algún tipo de capacidad especial, ¿verdad? O algún tipo de necesidad educativa especial. Si yo no logro desarrollar una currícula más universal, ¿verdad? Es decir, una forma de atender a toda la población que me llega al aula, pues evidentemente voy a empezar a tener personas que se van a sentir mucho más frustradas en el proceso, ¿verdad? Porque no logran sobresalir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo nosotras pensamos que debería sentirse un niño o una niña en el ámbito de la clase? Y esto lo dice Macanche en el 2002 y es retomado por un documento que se desarrolla entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en términos de la atención o los programas de salud integral que deben implementarse en los ámbitos educativos en nuestro país. Y aquí lo primero que dice es que cuando un niño o una niña está en la escuela debe sentirse importante que se le reconozcan sus méritos cuando los alcanza. Y recordemos que estos méritos o estos logros que va a tener esta persona van a depender también de sus posibilidades de desarrollo. No todos los niños y las niñas van a llegar a alcanzar aquellas metas que nuestros programas educativos han estipulado como el estándar que debe ser alcanzado. Entonces tenemos que verlo desde la individualidad de ese ser humano y sus posibilidades. No podemos reconocer a aquellos sujetos o niñas que alcancen los logros que se establecen en el criterio más alto, ¿verdad? Sino que en función de sus propias capacidades cómo van desarrollándose, qué logros van teniendo porque esto va a fortalecer la estima personal, las capacidades y las aptitudes. Si yo a una persona menor no le reconozco nunca, ¿verdad? Esos pequeños logros que va teniendo, sí, le genera una enorme desmotivación. O si lo que yo le pongo como medida para el reconocimiento es algo que esa persona no va a poder alcanzar, pues evidentemente también estoy afectando su autopercepción. No quiero decir con esto, ¿verdad? Que tengamos que reconocer o fortalecer o premiar actitudes de falta de esfuerzo, de mediocridad, para nada. Simplemente que tenemos que medir a las personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes. Tenemos que aprender a tratar a las personas menores como personas con derechos también, ¿verdad? Muchas veces el adultocentrismo en el que hemos sido educadas y educados nos hace creer que solo nosotros podemos enseñarle a las personas menores cómo deben ser, ¿verdad? Entonces, si yo frente a un niño o una niña, la expresión que utilizo para validar mi autoridad es yo soy el adulto y usted es el niño, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo en un discurso abajo, ¿verdad? Solapado, que lo que los niños piensan o hacen no tiene validez, ¿verdad? Cuando aquí lo que habría que hacer es fortalecer otras habilidades de diálogo para que este niño o esta niña pueda explicarse y pueda aprender a argumentar para defender sus puntos de vista, ¿verdad? Entonces, siempre mantener la cordialidad con esta población es mucho más importante y además vamos a darles también un ejemplo de comportamiento para que ellos puedan también disminuir comportamientos agresivos que puedan estar presentando en el aula. Un niño y una niña deben sentirse con la libertad y la oportunidad de participar, de expresar sus opiniones y sentimientos como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Es importante que puedan aprender a desarrollar el vocabulario emocional. Desde la psicología nos hemos dado cuenta que las personas que menos posibilidades tienen de dialogar respecto de cómo se tienen, se sienten, que tienen menos tolerancia a la frustración, que responden con mayor agresividad, en términos generales son personas que tienen muy poco vocabulario emocional, es decir, que van a tener dificultades para reconocer sus sentimientos y poder expresarlos. Entonces, como decimos nosotros, lo que no se dice se actúa. Si yo me enojo pero no tengo cómo decirle al compañerito de la par que su actitud no me gustó, le voy a meter un mordisco o le voy a meter un manazo, ¿verdad? O le voy a dejar de hablar, que también es una actitud agresiva, pero desde la pasividad. Entonces, poder dar la libertad y la oportunidad de expresar sus emociones es fundamental porque nos va a permitir también el entrenamiento en esas emociones, el reconocimiento y llevar al plano más armonioso, ¿verdad? Cualquier situación de conflicto. Otra cosa que es importante es fomentar el sentido de la responsabilidad. Obviamente no vamos a pretender que un niño o una niña de cuatro años haga lo mismo que una persona que ya está en sexto grado, pero sí tienen que haber responsabilidades que deban ser asignadas dentro del aula y que tengan que ver con los quehaceres cotidianos. Esto es importante, ¿por qué? Porque hace que las personas nos sintamos productivas, ¿verdad? Hace que yo me sienta que puedo hacer algo. Qué importante cuando hacemos los procesos de integración en el aula que no solamente el niño o la niña con una necesidad educativa especial esté presente físicamente, sino que se le pueda integrar en otras actividades con niños y niñas que no tienen esta capacidad especial para que se puedan complementar, para que desarrollen respeto y también admiración por la diferencia, ¿verdad? Esto va a ser fundamental en cuanto a la salud mental de estas personas. Contar con apoyo ante situaciones de crisis, ¿verdad? Esto es importantísimo. Yo sé que hay escuelas que son de carácter prioritario, donde hay equipos de profesionales que pueden apoyar. Lamentablemente, como yo les decía al principio, entiendo también que hay una serie de ausencias de recursos en el Ministerio de Educación Pública que muchas veces no nos hacen contar con todos los apoyos que requerimos. Y otra cosa que para mí es fundamental, ¿verdad? Es que los niños y las niñas tienen derecho a la recreación, a la cultura y a una vida sin violencia. No podemos pretender que niños y niñas estén todo el tiempo quietos, que no jueguen, que no hagan nada. Lo mejor para el aprendizaje y para los procesos de integración es que podamos llevar el juego y la recreación también al espacio educativo. Ahora, ¿qué vamos a entender por juego y recreación, verdad? Eso varía mucho en cada contexto. ¿Cómo favorecer la integración y la salud mental en el ámbito escolar? Aquí les dejo este link del documento que les decía sobre salud mental, que es un producto del Ministerio de Salud y del MEP. Y ahí lo que se establece literalmente es que se debe aprovechar cada oportunidad en que se establecen relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y por esto se incluyen estudiantes, padres, madres de familia, personal administrativo y docente, miembros de la comunidad en la que está ubicada el centro educativo, para que sean espacios formales, como los no formales, como el aula, los recreos, los paseos, las fiestas, las celebraciones establecidas en el calendario escolar. Es decir, que por ejemplo, si viene la Semana de la Salud Mental, poder hacer cosas, pero también nosotras y nosotros podemos hacer un ejercicio de revisar dentro de nuestro programa educativo cuáles temas o contenidos podemos relacionar con el desarrollo de la salud mental, del amor propio, de la autopercepción, todo lo que hablábamos en algunas filminas anteriores que va a favorecer el desarrollo de esa salud mental y emocional que los niños y las niñas deben tener. Esto es importante, ¿por qué? Porque al final el maestro o la maestra se convierte también en una persona que contiene emocionalmente a estas personas menores de edad. ¿Cuántas denuncias, por ejemplo, se ponen de abuso sexual por parte de maestros y maestras? Son un montón, porque las niñas y los niños tienen esa confianza en la persona que tienen en el aula, en ese adulto que les protege y les acompaña, porque también es esa nuestra responsabilidad y que por lo tanto favorece que se sientan queridos, valiosos y que están en otro. ¿Cómo transversalizar la salud mental en los procesos del aula? Bueno, ¿cuántas actividades hacemos para que los niños y las niñas se rían? Es algo fundamental en la salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles actividades hacemos para que los niños y las niñas se rían y que aprendan también a reírse de sí mismos y de sí mismas? Que frente a un error que yo cometo, no hay una gran gravedad, ¿verdad? Yo no tengo por qué sentirme mal y querer morirme porque me saqué una mala nota o porque no pude cumplir la tarea, ¿verdad? O porque no tengo la misma capacidad que tiene la otra persona para poder desarrollar una actividad. Si yo aprendo también un poco a reírme de estas cosas, puedo aceptarme con mayor facilidad. Y en la medida en la que yo me acepto, las limitaciones que tengo y las dificultades que tengo, también se me va a ser más fácil integrar personas que son diferentes a mí. Porque me voy a dar cuenta que todas las personas tenemos cosas maravillosas, pero también que todas las personas tenemos áreas por mejor. Podemos operar o que podemos trabajar. ¿Cuántas actividades permiten el movimiento físico? Yo sé que ustedes me van a decir que es que el aula, que los pupitres, que las mesas, pero de repente poder hacer actividades, aunque sea en el patiecito de cemento que tenemos, ¿verdad? O dentro del aula, pero que permitan de alguna manera el movimiento físico, esto se sabe que tiene implicaciones. También el de la humana información. Yo les voy a decir que yo, por ejemplo, creo que la cantidad de tiempo que los niños y las niñas están dentro de la escuela es poco, ¿verdad? Pero creo que dentro de esos espacios no es que deberían tener más clases, podría ser, pero también deberían tener más espacios de recreo, más espacios de entretenimiento. ¿Por qué? Porque es a través del juego que los niños y las niñas aprenden las reglas, aprenden las normas de convivencia, desarrollan áreas del cerebro que les van a ser útiles para otro montón de habilidades en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros fomentamos esto en los espacios que tenemos de nuestra aula? ¿Cuántas actividades se realizan como un juego, verdad? Porque hablamos mucho del tema de los exámenes y no sé qué, pero ¿cuántas actividades las desarrollamos como un juego en lugar de un ejercicio academicista donde los niños y las niñas tienen que competir por ver quién se saca las mejores notas? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, tuve varios profesores y profesoras que les encantaba repartir los exámenes en orden de nota. Vean, yo sentía que me quería morir de vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya uno no quedaba dentro de los primeros cuatro o cinco o diez, bueno, yo nunca fui muy, muy nerda, ni tampoco estuvo dentro de ese periodo de ser de mí. Pero antes era una sensación súper angustiosa y creo que no lo disfrutaba, ni al que la entregan de primero ni al que la entregan de último. Si logramos hacer que el aprendizaje también se vea como un juego, la integración va a ser más sencilla. Yo sé que no es fácil, sé que hay personas supervisoras en el MEP y que muchas veces lo que quieren ver es esa planificación cuadrada y estática, pero yo tengo la responsabilidad de decirles que tenemos que empezar a flexibilizar y a generar procesos en el aula de más vanguardistas, ¿verdad? Que se acoplen mejor a las necesidades que tenemos hoy del desarrollo del ser humano. Permitir el error. Cuando nosotros transversalizamos el eje de salud mental, tenemos que preguntarnos si nosotras estamos permitiendo el error o si lo castigamos, ¿verdad? El error es parte de la vida y es parte del aprendizaje, ¿verdad? Realizamos juegos colaborativos o competitivos. Cuando hacemos juegos competitivos, qué tristeza, pero estamos dejando a toda la población que debe ser integrada en el espacio escolar por fuera. ¿Por qué? Porque probablemente no van a poder dar la talla en la mayor cantidad de actividades que realizamos para competir. En cambio, si realizamos juegos colaborativos, podemos aprender que el otro también tiene algo para enseñarme, que el otro también es útil en el proceso, que el otro también me puede acompañar. ¿Generamos estrés o espacios de contención? ¿Cuántas veces un niño o una niña nos ha contado sus problemas, sus preocupaciones o sus sueños, verdad? Estas para mí son las preguntas que nosotras nos debemos hacer a la hora de pensar en transversalizar la salud mental dentro del espacio áurico. Si yo a estas preguntas puedo responderme que sí y puedo responderme en qué momento lo estoy haciendo dentro de mi plan de trabajo, entonces me estoy asegurando de que efectivamente yo puedo estar tranquila de que estoy haciendo la transversalización de este eje de salud mental. Que como les decía antes, no es que sea un capricho de Andrea Cuenca ni una invención mía, es algo que yo entiendo, ¿verdad? Que a veces se piden cosas para las cuales no se nos preparan, pero hay cosas sencillas, actividades bastante simples que podríamos pensar para poder tener esta visión, ¿verdad? De el desarrollo humano y el proceso formativo acompañando la salud mental o los procesos de salud mental en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo detectar situaciones emocionales que se salgan de la norma? ¿Verdad? Eso es algo importante. A veces es obvio, a veces no lo es tanto, ¿verdad? Pero ¿a qué debemos prestar atención? Bueno, tenemos que estar alertas a comportamientos erráticos o cambiantes, ¿verdad? Hay niños y niñas que tienen un comportamiento muy volátil, ¿verdad? Un día se comportan de una manera o en la mañana llegaron de una manera y en la tarde llegaron otra, dependiendo del tipo de condición que tenga un niño y una niña, puede ser que tenga comportamientos cambiantes. Por ejemplo, si estamos hablando de personas dentro del espectro autista con niveles de funcionalidad más bajos, ¿verdad? Sí puede ser que hayan dificultades para mantener un comportamiento que sea estable y regular incluso durante el día. Entonces también, ¿verdad? Cada uno de estos elementos lo vamos a tener que entender de acuerdo a las características de cada niño y cada niña. Pero hay niños y niñas que tienen comportamientos más estables y que de repente empiezan a tener un comportamiento errático o cambiante. ¿Qué describimos nosotros por errático y cambiante? Bueno, que pasan de la brisa al llanto, que empiezan a comportarse agresivamente y a pegarle a sus compañeros, que eran niños o niñas muy participativos y dejan de hablar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que nosotros decimos, aquí algo está pasando, ¿verdad? Y quiero decirles que existen estudios que demuestran que muchas veces en el comportamiento, por ejemplo, de los niños, de los varones, como los niños tienden a ser más activos, ¿verdad? Y a moverse más y se les permite más que se muevan. Echando el comportamiento por uno más pasivo, esto no se reporta. ¿Por qué no se reporta? Porque nos resulta más funcional en términos de poder dar la clase, que ese chiquito que siempre ha sido inquieto se porte bien, bien entre comillas, desde lo que nosotros pensamos que es portarse bien, a que se esté moviendo y haciendo cosas. Pero ahí lo importante no es que me está permitiendo dar a mí la clase, ahí lo importante es que ese niño tuvo un cambio en su emocionalidad, en su comportamiento y eso se debe reportar, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Bueno, la hostilidad y la violencia hacia los demás, ¿verdad? Cuando un niño o una niña es hostil o violento hacia otras personas, bueno, además de que va a recibir muchísimo rechazo de parte de sus compañeros y probablemente lo van a alejar y a disociar del grupo, ¿verdad? También nos está hablando de problemas de fondo que puede estar viviendo esta persona dentro de su vida familiar, dentro del barrio, ¿verdad? Etcétera. Entonces siempre es importante reportar, indagar. Yo sé que ustedes son las personas que probablemente menos tiempo pasan con los grupos, ¿verdad? Pero por lo menos decirle a la maestra guía o al profesor guía, mire, esto está pasando, por lo menos en mi clase yo he notado este cambio. Entonces tal vez usted pueda indagar o ver con los otros profesores si esto, ¿verdad? Es así o si fue una cuestión muy coyuntural de mi clase, ¿verdad? A veces no entendemos bien qué es lo que pasa. Por ejemplo, les voy a decir, hace un tiempo trabajando con niñas de uno de estos hogares para niños huérfanos, reportan de escuela que había dos niñas que eran súper agresivas, ¿verdad? Niñas que estaban en el proceso de lectoescritura, que eran muy violentas hacia sus compañeros, que no permitían ir a la clase, etcétera, etcétera. Cuando intervenimos en el equipo de psicología nos damos cuenta que había un problema de fondo que tenía que ver con que los textos utilizados para aprender a leer y escribir hablaban únicamente de la familia, del papá, de la mamá. Y estas eran niñas que ya de por sí habían sido muy violentadas en el sistema, que estaban en un hogar, ¿verdad? En procesos de ver si podían ser adoptadas, sabiendo que además las adopciones se dan en bebés y que ya probablemente a su edad no iban a ser sujetas de ninguna adopción y que probablemente esa experiencia de vida en familia, ellas nunca la iban a vivir, ¿verdad? Entonces vean cómo, sin querer queriendo, diría el chau, revictimizamos muchas veces a las poblaciones con las que trabajamos con los curriculares que pueden tener nuestros estudiantes. Entonces es importante, si nosotras vemos que una niña, que un niño está siendo violento en su espacio escolar, hay algo que nos está diciendo por medio de esa violencia. Por eso es que es importante el vocabulario emocional, por eso es que es importante trabajar habilidades blandas, porque le vamos a dar la posibilidad de que en lugar de que le pegue a todo el mundo, ¿verdad? Y que reciba más rechazo y por lo tanto más revictimización, pueda explicarnos con palabras qué es lo que le está ocurriendo y cómo lo podemos manejar. Hay cosas, por ejemplo, yo tenía en un aula de preescolar un termómetro así dibujado con cartulina, cartulina que tenía arriba, arriba una cabeza muy caliente y abajo los pies eran azules como el frío, ¿verdad? Y los niños podían ubicar gráficamente cómo estaban sintiendo su corporalidad, si se sentían calientes, si se sentían fríos, de qué manera, para poder también enlazar cómo ellos perciben su cuerpo frente a las diferentes emociones. Y a partir de ahí empezábamos a trabajar, bueno, será primero con emociones muy básicas, tipo la película de... ¿Cómo es? Ya ni me acordé. Pero básicas en términos de enojo, felicidad, rechazo, ¿verdad? Y después ya podemos incorporar otro tipo de emociones como frustración, ¿verdad? Que es un poco más complejo de entender y otro tipo de emociones ahí para que estos niños puedan tener la posibilidad de decir cómo se sienten antes de cometer un acto violento. Bueno, y en el caso de ustedes, que son de idiomas, además les da posibilidades sin fin de trabajar, ¿verdad? Los sentimientos en otros idiomas y otro montón de cosas que pueden resultar interesantísimas cuando hacemos esta transversalización. Obviamente la apatía y el desinterés, ¿verdad? Cuando pierden el deseo, teníamos este chiquito súper futbolista que en todos los recreos, que era el primero en traer la bola, que siempre andaba los tacos jalándolos, etc. Y vemos que ya ni eso le interesa. Bueno, hay algo que está pasando. O la chiquita que siempre traía, ¿verdad? El juguetico de no sé qué. De nuevo, aunque nos estorbaran la clase, ¿verdad? Cuando lo dejan de hacer y vemos un cambio de actitud en términos de apatía, tristeza o desinterés, es importante reportar y acercarse a ese niño o a esa niña y preguntarle. He notado que esto ha pasado, o querés que conversemos de eso, cómo lo podemos resolver, ¿verdad? Incluso si hay otros niños o otras niñas que puedan participar de esa solución. Alteraciones en el sueño y en la alimentación. Eso es complejo porque muchas veces es difícil de notar, pero ¿quién no ha tenido un compañerito o una compañerita que se duerme siempre en clases, ¿verdad? Y que uno dice, algo pasa, ¿verdad? Se está durmiendo tarde, de por qué, qué es lo que está pasando, ¿verdad? En fin, esas son algunas alertas que tenemos. ¿Qué son los retos en la pandemia? Díganos, ¿verdad? Tenemos como primer reto que no hay cercanía física con los niños y las niñas, ¿verdad? Esto ha complejizado aún más poder entender o poder ver cómo se están sintiendo. Por eso es que yo les recomendaría, ¿verdad? Dependiendo de la manera en la que están trabajando y la población que atienden, si pueden dedicar 5, 10 minutos de su clase para poder conversar con los niños y las niñas respecto de cómo se sienten, si tienen temores, si están durmiendo bien, si etcétera, 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 para poder abrir ese espacio, ¿verdad? De cercanía, sin esperar que sean ustedes las personas responsables de contenerles, pero sí por lo menos de avisar dentro de la institución a las personas que corresponda que hay estas situaciones, ¿verdad? Me decía una colega que es psicóloga, que ella trabaja en uno de los equipos de atención en alguna de las direcciones de desamparados del MEP, que a ella le llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando estaban de manera presencial, las personas que más hacían uso del servicio de psicología o los reportes que se recibían eran principalmente de niñas. Sin embargo, ahora, en tiempos de pandemia, lo que ha recibido más son referencias para atender niños. Esto nos habla de que efectivamente las condiciones de la pandemia están teniendo efectos también de manera negativa, pero de forma diferenciada en niños y niñas. Hay más estudiantes ausentes, hay más estudiantes que han sido excluidos del sistema, porque obviamente está el componente de la brecha digital, familias donde, si acaso hay un celular inteligente, pero hay cuatro o cinco chiquitos que necesitan recibir las clases, y aunque se supone que los centros educativos deben facilitar los materiales en físico cuando las familias no pueden, ¿verdad?, el acceso a la tecnología, pues ha significado todo un reto que no hemos podido por más esfuerzos que han hecho las personas docentes, porque yo creo que si hay algo que esta pandemia nos ha dejado como elección, es que las maestras y los maestros en este país son de una dedicación de indiscutible, ¿verdad?, y aún así, pues obviamente la pandemia ha sido, nos ha llevado así como en una ola, ¿verdad?, y ha tenido complicaciones que han hecho que el sistema sea aún más excluyente para chicos y chicas, y sobre todo, he notado que chicos y chicas con necesidades educativas especiales pues han sido de los primeros en abandonar o en dejar o en ser excluidos de estos espacios educativos. Otro reto es que nos encontramos con mamás que están agotadas, ¿verdad?, con muchísimas cargas de trabajo, porque además de que están trabajando en casa, están haciendo el trabajo de casa, están haciendo el acompañamiento académico con sus hijos e hijas, y no estoy hablando de los sectores más vulnerables, y de menos recursos de la población. Estoy hablando de colegas mías que tienen dos chiquitos o tres chiquitos en edades preescolares, ¿verdad?, y que ellos tienen que sentarse en la computadora a ver qué hacen, pero haber dejado a uno con lápices de color y al otro con no sé qué y al otro conectado en la tablet, ¿verdad?, y eso que tienen ciertos recursos para poder atender la situación de conjunto. Ahora, en contextos con menos recursos o más vulnerables, pues obviamente esto afecta más. Por eso es que poder tener esos espacios con los chicos y las chicas de poder preguntarles cómo están, qué se les ha hecho difícil, ¿verdad?, puede abrirnos la posibilidad a acompañar de manera más cercana, más emotiva los procesos que están viviendo. Hay menos recursos económicos en las familias y hay mucho temor de lo que viene en el desempleo. Creo que una de las lecciones que también nos deja la pandemia en el sector educativo es que tenemos que educar a las personas para la incertidumbre. En la vida no todos son certezas, ¿verdad? También hay muchísimas inseguridades y tenemos que aprender a lidiar las inseguridades que van presentando con estas incertidumbres que se nos están presentando porque no sabemos cuánto tiempo se va a extender, porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, porque no sabemos cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno, etcétera, etcétera. Y a pesar de todas esas incertidumbres, tenemos que aprender a manejar la ansiedad, el estrés, la depresión. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos dar para el manejo de la incertidumbre en el campo educativo? Creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos y obviamente nos encontramos a la población con muchísimo más estrés, ¿verdad? Obviamente porque las circunstancias son mucho más complejas y porque hay sectores donde el hacinamiento pues obviamente es más pronunciado que en otros sectores, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas sugerencias que yo les haría? Bueno, mantener la comunicación con las maestras itinerantes y los equipos de apoyo cuando estos existen, ¿verdad? Yo sé que la tarea docente es compleja, yo sé que la integración de las personas con necesidades educativas especiales es compleja y pues obviamente aquí y eso va a depender de las condiciones que tengamos, tener a mano los números de los centros de apoyo y atención psicológica gratuita, mantener contacto con otras maestras y maestros para el seguimiento de los niños, tener claridad de que nosotras y nosotros como docentes no somos superhéroes, no podemos resolverlo todo, hacemos todo lo que podemos, tampoco somos promotores sociales, somos docentes, ¿verdad? Y tenemos que poner a funcionar las entidades del Estado que son pertinentes para la atención de estas poblaciones. Sé que me quedan 10 minutos antes de que empiecen las intenciones de un video que quiero que veamos, me disculpan si lo corto antes de que termine, pero quiero para hacer algunas anotaciones respecto del video anterior que vimos. Finlandia, o mejor dicho, República Parlamentaria de Finlandia, es un país lleno de bastantes anécdotas e historias irónicas, como por ejemplo, que cada año se celebra en este país el Campeonato Mundial de Carga de Esposas, en el que literalmente te dan un premio por cagar con tu esposa a lo largo de una pista de obstáculos. pero eso en comparación no lo es nada. En este país los estudiantes prácticamente no tienen tareas, la mitad del tiempo de clase se dedica al juego y los niños entran a las 8.39 y salen a las 2.00 o 3.00 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Finlandia? Su increíble sistema educativo para que formemos estados con una población conocedora y capaz. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación fue cuando los finlandeses empezaron a llover intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas, los valores y los profesores. La sociedad finlandesa de tradición luterana aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiera iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma además del PINES tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido y de ese 10% los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos que los enseñan a pensar y no a memorizar. A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Pero bueno, junto a la educación está garantizada por su gobierno. La comida, el un... informe, los libros, las herramientas de estudio, eso sí. Bueno, ahí lo voy a detener porque si no me van a regañar por el tiempo y quiero llegar a algunas conclusiones antes de darles la palabra. Y yo sé que ustedes me van a volver a decir pero Andrea y esto ¿qué tiene que ver con salud mental y por qué vimos estos videos? Y Leonardo Garnier fue no sé cuántas veces a Finlandia a conocer el modelo educativo finlandés y nunca hicimos ningún arreglo en el MEP con la experiencia finlandesa. Creo que es importante hablar de varias cosas. Primero, que la salud mental está directamente ligada a los contextos. Vean que en el primer video que vimos de lo que ocurre en Ghana, ¿verdad? estamos hablando de una educación que abarca, digamos, bueno, el primer ejemplo que es un premio a la educación por estas escuelas privadas de bajo costo, pero estamos hablando de bajo costo, son dos dólares al mes que igual implican un enorme sacrificio para la población, ¿verdad? Pero, donde también los niños se desarrollan en espacios abiertos. Y el segundo ejemplo es la clásica que es para que la gente no contraiga el cólera, ¿verdad? Entonces, una enfermedad que nosotros erradicamos hace montones de años. Entonces, la salud mental está ligada a los contextos y a las necesidades que tienen estos contextos. En Finlandia, obviamente, con otros recursos, un país donde la gente paga el 40% de sus ingresos en impuestos, pero que son impuestos que se devuelven a la población donde está prohibido tener educación privada para que todas las personas vigilen y se aseguren que la educación pública sea de calidad, pues, obviamente, vean qué importante para ellos entender que el juego es fundamental, reír, el trabajo colaborativo, todo lo que hemos hablado ahora es fundamental y lo podemos hacer en un espacio como el de África, ¿verdad?, con aquellas pizarras viejas e incluso llenas de huecos como en estos maravillosos edificios que vimos en Finlandia. La atención y la integración depende del espacio en el cual nos desempeñamos porque cada contexto tiene necesidades y particularidades diferentes. La salud mental es una responsabilidad de todo el sistema social. Las maestras y los maestros podemos promoverla, contenerla, detectar, referir, pero no la podemos atender. No es nuestra función, no está dentro de nuestra naturaleza ni estamos tampoco formadas y formados para eso. Entonces, no podemos asumir una responsabilidad que nos quieren ahí tirar encima, ¿verdad?, sin darnos las herramientas para poder atenderla. La inversión en educación también es inversión en salud mental y en desarrollo humano. si no veamos los ejemplos de Ghana, ¿verdad?, y el ejemplo de Finlandia y cómo en 10 años se transformó todo el modelo de la ciudadanía finlandesa a partir del cambio en el modelo de la industria. Un tema súper complejo que tiene muchas dimensiones, muchas aristas y yo con esto termino, les doy la palabra, les agradezco mucho su atención y espero haberles aportado de alguna manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias Andrea por todo el gran conocimiento que nos compartió en el chat. Varias personas han estado comentando sobre la presentación y a continuación lo que vamos a hacer es retomar algunos de sus comentarios y posteriormente le damos la palabra al Magister Tobias Brizuela quien va a ser el encargado de plantear las preguntas de las personas participantes. Y bueno, entre los mensajes que teníamos por acá cuando Andrea hablaba un poco sobre el adultocentrismo una de nuestras de nuestras participantes hablaba que mucho de eso se puede ver en la película de Matilda con cuál es esa interacción entre niños y adultos ¿verdad? También por acá este nos decía otro otro estudiante que lo que él trata de implementar otro de las personas que participa que cuando trata de estar en clase trata de implementar comandos para stand up o sit down o las partes de cuerpo jugando como Simon Says etcétera etcétera ¿verdad? Y este algunos de ellos han estado compartiendo materiales complementarios como por ejemplo el documental que Andrea nos comentaba sobre la mancha de aceite hay también protocolos entonces pueden revisar poco a poco algunos de los materiales que han estado compartiendo en este momento le doy la palabra entonces al Magister Tobias Brizuela para recuperar las preguntas que se han planteado Buenas tardes muchas gracias Andrea tenemos varias preguntas por cuestión del tiempo y por cuestión de la cantidad de preguntas vamos a responder una pregunta por cada participante y las demás la especialista Andrea Cuenca va a responder a las preguntas y se le enviarán a todos los participantes en esta tarde Andrea pregunta número 1 de Tatiana Brenes en el caso de que uno detecte un caso de un niño o niña con alguna situación que afecte su rendimiento escolar y no exista una orientadora o psicóloga en la escuela a quien referirlo hasta donde es recomendable que uno como docente se involucre para tratar de mejorar o resolver la situación detectada Bueno el MEP tiene protocolos ya establecidos para la atención de cierto tipo de situaciones hay cosas que nosotros podemos ayudar y en las que nos podemos comprometer que puede tener que ver que es una niña que tiene alguna dificultad o que está desarrollando algunas dificultades no sé para comunicarse con los demás etcétera que podemos ayudarle a desarrollar esas habilidades pero hay otras situaciones si nos damos cuenta por ejemplo de una situación de violencia o algo así o de algún trastorno ¿verdad? es importante siempre referir o tener una reunión con la mamá que la puedan llevar a Levi's que la puedan llevar al hospital de niños que tienen equipos de atención psicológica y psiquiátrica muy buenos ¿verdad? no asumamos nosotros situaciones que nos pueden poner a nosotros en un compromiso enorme ¿verdad? porque no vamos a tener las herramientas para poder atenderlo pero además porque como les decía al final hay una responsabilidad del Estado y hay instituciones que se encargan de ciertos procesos entonces si es algo que se sale de nuestras posibilidades de apoyar mejor derivámoslo Indica Jacqueline pregunta número 2 ¿qué acciones podríamos aplicar ante conductas negativas agresivas producto de esa represión de emociones? ¿qué tan perjudiciales son los juegos actividades que involucran de alguna forma la competitividad debería eliminarse del todo? Ok respecto de la primer pregunta yo sí creo que es muy importante cuando un niño o una niña presenta una conducta agresiva o violenta en el espacio áulico ¿verdad? o dentro del espacio escolar en el recreo o donde sea lo más importante es antes de sancionar hablar con ese niño y esa niña para tratar de comprender qué es lo que está pasando más allá de la situación específica que desencadenó en ese momento la violencia darle a esa persona alternativas de comportamiento lo hubiéramos podido resolver así lo hubiéramos podido resolver así ¿verdad? de manera preventiva podemos incorporar dentro de nuestro de nuestros contenidos todo esto que les decía de vocabulario emocional incluso podemos hacer con los niños juegos de roles donde se presenten situaciones donde reaccionarían de manera violenta y ponerlos a pensar bueno ¿cuáles son alternativas de comportamiento? ¿de qué manera lo hubiéramos podido abordar? ¿cómo lo podemos hacer? para darles a ellos también otros ejemplos porque los niños se comportan así porque no se les está ocurriendo hacerlo de otra manera ¿verdad? y respecto a los juegos competitivos yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio nosotros vivimos en una sociedad altamente individualista y competitiva ¿verdad? y bueno tenemos que prepararnos para el futuro pero también dentro de la competencia tienen que haber juegos colaborativos para que a la hora de competir yo en lugar de pasarle por encima a aquella persona que tiene menos condiciones que yo para salir adelante la pueda incorporar y la pueda ayudar también a crecer y a estudiar entonces no siempre se puede competir la pregunta 3 André de Viridiana Alvarado está un poquito relacionado con lo que estás indicando ¿cómo se puede ayudar a los niños a diferenciar entre juego colaborativo y juego competitivo? los niños tienden a ser competitivos por naturaleza ¿qué estrategias aplicar para modificar la forma de ver los juegos? muchas veces los niños se sienten frustrados porque no logran ser los primeros Sí las personas no somos competitivas por naturaleza eso tal vez habría que aclararlo lo que pasa es que sí se nos socializa desde muy temprano a ser competitivos ¿verdad? a ser el primero o la primera que yo reciba el plato más grande que yo ¿verdad? hay una competencia ahí que está reforzada desde lo social y desde los contextos familiares desde muy temprana edad pero tenemos que enseñarles a jugar de manera colaborativa ¿verdad? por eso les decía que el juego es un entrenamiento para la convivencia para el desarrollo de normas sociales ¿verdad? por ejemplo el fútbol que a mí nada me gusta ¿verdad? este puede ser un juego que es competitivo pero es colaborativo ¿por qué? porque se juega en equipo y dentro del equipo nos tenemos que poner de acuerdo para poder salir adelante con roles diferentes cada uno ¿verdad? con normas distintas pero se juega en contra de otro equipo donde también adentro tienen que tener acciones colaborativas para poder salir adelante ¿verdad? entonces dentro del deporte vamos a encontrar muchos juegos de esa manera ¿verdad? entonces sí creo que es importante tratar de desarrollar actividades donde no necesariamente hay que ganar ¿verdad? sino que lo importante es favorecer otras cosas el desarrollo el placer el juego divertirse reír y bajarle un poco el perfil a esto de que alguien tiene que ganar entonces vamos a premiar al número uno no, premiémonos todos por haber jugado y por haberlo hecho sanamente y por habernos divertido y por haber gozado un montón y entonces si vamos a premiar premiamos a todo el mundo porque lo importante es el proceso ¿verdad? no necesariamente el resultado final de quién lo hizo más bonito o mejor porque también podríamos discutir desde cuáles criterios yo evalúo que este es el mejor ¿verdad? no sé si eso responde un poquito a la pregunta nos indica la pregunta 4 nos indica la pregunta 4 de Jessica me pasó que una niña traía muestras de agresión y la maestra de grado me dijo que ni pusiera atención porque los papás de la niña tenían problemas de adicción ¿qué hacer en estos casos? porque en la escuela era notorio que no se involucraban en este tipo de situaciones parece que tenemos un problema de conexión con el continúe Tobías parece que Pamela que tiene problemas ok te repito la pregunta Andre ah ok Jessica decía que una niña que traía muestras de agresión y la maestra de grado me dijo que ni pusiera atención porque los papás de la niña tenían problemas de adicción ¿qué hacer? ¿qué hacer en estos casos? porque en la escuela era notorio que no se involucraban en este tipo de situaciones se denuncia a la maestra y a la escuela eso es lo que hay que hacer ¿verdad? porque hay un protocolo en el MEP donde se obliga a la atención y al reporte de estos menores claro que se cansaba y lleva chiquita al pan y hay que hacerle los exámenes se dejan a la chiquita o sea la orientadora es la que lo tiene que hacer etcétera pero si hay negligencia que es un tipo de violencia de parte de la escuela el director la directora los maestros esto se tiene que denunciar y reportar porque aquí lo que prevalece es el bienestar de la persona menor de edad entonces nunca o sea hay que dejar registro de esa situación les voy a hacer un paréntesis súper chiquitico así rápido hace algunos años en los chiles hace como dos o tres años un niño y su hermanita no llegaron a clases verdad la maestra que tenía que reportar que esos niños no habían llegado a tiempo a clases no lo hizo verdad el niño apareció muerto y la niña estuvo como dos meses internada en el hospital de niños mientras le hacían reconstrucción de ano y vagina por el abuso sexual que había sufrido como durante dos días de parte de un vecino verdad eso es lo que pasa cuando nosotros no nos hacemos cargo de reportar las situaciones de violencia que tenemos que reportar verdad eso es como en el caso más grave pero por favor nunca 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 ignoremos situaciones de violencia en menores pregunta 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 5 nos hace la pregunta Fraser ¿cuál sería una estrategia fundamental y básica para romper esta tensión de primer clase que pueda traer un niño o una niña? ¿cómo trabajar esa cercanía en el caso de estudiantes gemelos o gemelas que pueden tener una perspectiva muy contraria el uno al otro acerca del ambiente escolar? sí este bueno yo lo que recomiendo es que cuando hay chicos que son gemelos que puedan estar en clases distintas ¿verdad? en la medida de lo posible ¿por qué? porque tienen que aprender a su entidad en derecho a ser considerados de manera individual ¿verdad? desde sus características personales pero bueno si ya los tenemos dentro de nuestra aula por favor nosotras respetemos esa individualidad que cada uno de los dos tiene ¿verdad? entendámoslos como niños o niñas diferentes no como un mismo ser humano porque ya mucho se ha dicho y hay muchos mitos de que si sienten lo mismo de que si son iguales de que si no sé qué bueno en muchas cosas podrán ser iguales pero van a desarrollar intereses totalmente distintos ¿cómo generar la cercanía en el primer día de clases? bueno mira creo que eso depende del ciclo en el que estemos ¿verdad? si son niños o niñas de preescolar que llegan con más temores con más arraigos a la familia a la mamá a estar en brazos ¿verdad? si son niños de primer ciclo o de segundo ciclo creo que se pueden hacer algunas actividades integradoras donde el espacio de la clase pueda ser un espacio de juego donde yo llego a sentirme bien ¿verdad? no que lo primero que me digan son todas las normas de lo que no puedo hacer ¿verdad? porque a veces es como un espacio más bien muy autoritario en lugar de un lugar donde a mí se me recibe con afecto nos indica Nancy Villalobos nos indica Nancy Villalobos he visto casos en los que muchas veces por el contrario los niños son reportados porque interrumpen en clase y se les envía a apoyo cuando la mayoría del tiempo son estudiantes que van más adelantados que los demás terminan rápido se aburren y por esa razón se desencadena su comportamiento ¿cómo se puede mejorar estos casos apropiadamente? muchas veces en la educación pública no se cuenta con los recursos para atender este tipo de niños teniendo materiales para que puedan seguir trabajando es decir la única manera de tener a un chiquito sin que esté aburrido y jodiendo es ocupándolo ¿verdad? entonces podemos tener por ejemplo no sé pedir en la comunidad o en algún lugar algunos juegos o rompecabezas o libros o cosas que son para que puedan trabajar o hacer de manera silenciosa y que cuando terminan puedan desarrollar esta actividad o tenerles prepararles desde antes materiales con algún otro nivel de complejidad que permita atender esta población de lo que se ha llamado niños o niñas talentosos que a mí la verdad ese nombre no me gusta mucho porque también son niños y niñas con capacidades especiales ¿verdad? igual que los otros y que requieren de una atención particular por eso yo creo que siempre es bueno que en las escuelas haya personal de educación especial que nos pueda decir sí vea hágale este ajuste y con solo eso ya va a poder ¿verdad? ocuparse más tiempo o lo que sea pero tener algunas otras actividades extra para poder dárselos aunque no se las califiquemos aunque se las ponderemos con los otros trabajos no importa pero lo que necesitamos es que ese niño y esa niña esté entretenida en la clase ¿verdad? porque si no también a los compañeros les da pereza como ay si fulano ya va a terminar y se va a poner a joder ¿verdad? entonces tratemos de ocuparle el tiempo a esa persona voy rápido porque sé que estamos apurados pero ahí yo les subí la presentación en el chat y ahí les queda mi número y mi correo electrónico si quisieran que profundicemos este también cualquier cosa pues con todo gusto yo les puedo responder muchas gracias André nos quedan en estos dos minutitos que nos restan dos preguntitas más que pudieras abordar pregunta número siete indica Jackie el MEP actualmente posee varios protocolos ante situaciones de violencia por ejemplo protocolo de actuación en situaciones de violencia física psicológica sexual acoso y hostigamiento sexual ¿cuál es su opinión de estos protocolos? ¿qué otra sugerencia nos da al respecto? creo que los protocolos deben actualizarse ¿verdad? y además creo que tienen que fortalecerse los mecanismos para implementar estos protocolos ¿verdad? ¿por qué? porque a veces como les decía a la orientadora le toca llevarse a la chiquita que sospechan que hay abuso sexual en la casa y llevársela al pan y para que duerma en un refugio y no sé qué pero resulta que esta orientadora también tiene familia y también tiene que recoger a sus hijos y también tiene que llegar a preparar comida y también tiene que atender entonces ¿qué pasa? que el protocolo tiene un mecanismo que se vuelve en contra de lo que pretende hacer que es atender a esta población porque muchas veces no son viables entonces cuando las maestras dicen no ni haga caso porque además los papás son adictos y porque no sé qué detrás también hay como pucha es que además de lo que todo lo que yo ya hago por el sistema educativo de casi que tengo que ir a hacerme cargo de la chiquita o el chiquito después del tiempo entonces estos protocolos deben revisarse para que sean más efectivos y para que el pani tenga un lugar más protagónico donde sea el pani quien se tenga que trasladar y no la maestra con el chiquito la chiquita es que además es como el colmo ¿verdad? no sé pienso yo que en eso está la dificultad en los mecanismos gracias André perdón pensé que era una pregunta en realidad y era un comentario que Pami ya había abordado entonces estas fueron las preguntas para el día de hoy te agradecemos también tus respuestas buenas tardes buenas tardes y muchísimas gracias finalizamos así la primera sesión del seminario para profesionales en la enseñanza del inglés promoviendo ambientes educativos más inclusivos le agradecemos muchísimo a Andrea Cuenca por acompañarnos y brindarnos todos sus conocimientos en esta sesión y les recordamos a las personas inscritas en el siguiente webinario el derecho a la educación en contextos diversos de aprendizaje a cargo de la magíster Melania Aragón Durán que iniciaremos a las 3 de la tarde y deben ingresar directamente al enlace que fue enviado por correo electrónico además es muy importante recordarles por favor que deben ingresar con su nombre completo ingresen con su nombre completo y utilizando por favor el app de la herramienta Zoom que agiliza muchísimo más los procesos y así evitar el ingreso desde el sitio web de parte de la universidad estatal a distancia la escuela de ciencias sociales y humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos les agradezco muchísimo su participación muy buenas tardes que se han y la carrera y la carrera